Cuando llevas cien horas encerrada, has estado encadenada a punto de morir y has perdido a tu mejor amiga, esas cien horas te parecen cien años. Es que mate. Lisboa para, profesor. Hola, Lisboa. El estanque de tormentas ha sido descubierto. Es posible que esta sea la última vez que hable con vosotros. Nos tenemos. ¡Capitán!